Bueno, lo que tengo que decirles es que estaba hablando con Diosdado Cabello. Mañana la Asamblea Nacional Constituyente recibe en plenaria de la Comisión Especial para la Ley Antibloqueo el proyecto definitivo. Ya el proyecto ha sido mejorado, ampliado, perfeccionado, corregido. Ya tenemos proyecto definitivo de ley antibloqueo. Y mañana llega a la Asamblea Nacional Constituyente. Tengo gran fe y esperanza que con esta ley constitucional nosotros vamos hacia un gran cambio necesario para enfrentar así, con valentía como lo hacemos, las amenazas del imperialismo, el bloqueo imperialista, la persecución imperialista. Y combinar el trabajo productivo de todos los días con nuevos horizontes, nuevas perspectivas para las alianzas productivas, para el trabajo común. Rumbo a una sociedad socialista, con una economía productiva. Venezuela es el objetivo, estamos en el ojo del huracán, del ataque del imperio estadounidense todos los días a toda hora. Es el país más agredido, atacado y odiado por el imperialismo norteamericano. Porque llevamos la bandera tricolor de Bolívar. Porque llevamos la dignidad, la valentía, porque no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir. Por eso es que sigo pidiendo el apoyo de todo el país. Yo quiero que ustedes vean la encuesta del Sistema Patria, para que ustedes vean que hay un gran país, mucho más allá de ese Twitter y de cuatro grupitos. Hay un gran país que tiene esperanza renovada en la ley antibloqueo. Que cree en mí, porque esa ley la redacté yo, la presenté yo como presidente, pueblo. Y la hemos consultado, la hemos consultado con la experiencia que ha adquirido, casi como ocho años de presidente. Que ha demostrado la lealtad absoluta al pueblo, a la constitución, a los valores revolucionarios. Que ha enfrentado todos los riesgos, peligros, amenazas. Y con ese aval moral, ético, espiritual, escribí esa ley necesaria. Venezuela la necesita. La ley antibloqueo. Es una de las respuestas más contundentes en una estrategia en espiral. Para poder avanzar y vencer la persecución financiera, petrolera, económica, comercial. Y poder crear nuevas perspectivas rumbo al desarrollo de las fuerzas productivas de Venezuela. Hay un gran país. Y ese gran país tiene una esperanza renovada. Un gran país que apoya todos los esfuerzos, que repudia en primer lugar. Que repudia las sanciones, las rechaza y exige que se levanten. Hay un gran país que ha sufrido de esas sanciones. Y nosotros estamos conectados con el corazón y la mente de ese gran país. La ley antibloqueo, me informa la vicepresidenta. Bueno, ha sido consultada en esta semana y media, desde que la presenté. Con todos los gobernadores, gobernadoras, con los alcaldes, las alcaldesas, con el poder comunal, con las comunas. Con el verdadero movimiento popular. Porque el movimiento popular no son dos personas que se autodenominan movimiento popular. El movimiento popular es el pueblo de a pie. Son millones de hombres y mujeres que luchan todos los días en las CLAP, en las VCH, en las UPD, en los consejos comunales. Eso es el movimiento popular, el movimiento del pueblo. Es el verdadero movimiento popular, despertado por la revolución bolivariana y chavista. Construido por la revolución. Y yo como presidente le he puesto atención especial a la dinámica con que se oxigena, se construye, se expande el movimiento popular, el poder popular. El movimiento popular y el poder popular. Para que el movimiento popular se transforme en poder popular. Y con esta ley se cumple. Consulta, debate, movimiento popular. Decisión, poder popular. Y desde el poder popular, que expresa en el movimiento popular, surgieron iniciativas para perfeccionar artículos, mejorar la redacción, ampliar los derechos del pueblo, mejorar toda la propuesta que he hecho. Movimiento popular. Es importante que todos manejemos los conceptos. El movimiento popular es el pueblo luchando, moviéndose. Y el poder popular es el poder del movimiento popular decidiendo, gobernando. En revolución el movimiento popular se transforma en poder popular. Y sigue siendo movimiento popular porque sigue luchando con las ideas, con las marchas, con las cosas, con las propuestas, con las asambleas, con los tuitazos. Luchando, 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 luchando en todo, en paredes, calles y redes. Medios y redes. Paredes, calles, medios y redes. Así que, esta ley anti bloqueo, de carácter constitucional, como lo expliqué en la Asamblea Nacional, es el instrumento principal de toda esta etapa para una remontada económica productiva. Para generar la riqueza que necesita el aparato económico venezolano. Para aceitarse, para moverse, para poder corregir los inmensos problemas de factores macroeconómicos, reales, de la economía real. Que son utilizados como instrumentos de guerra comercial para la inflación inducida contra el pueblo. Para poder mejorar verdaderamente con la riqueza creada los salarios y los ingresos del pueblo de Venezuela. ¿Cómo fue? Como lo demostré. ¿Cómo fue? En la época de las vacas gordas. Todo se dirigió a la inversión. Más de 800 mil millones de dólares se dirigió a crear empleo, al salario, a los derechos sociales, a las prestaciones, a la salud pública. A construir esta inmensa red de salud pública que nos ha permitido enfrentar el coronavirus. Para construir la nueva educación pública, gratuita, de calidad. Para construir el sistema de cultura del país. El sistema universitario. Para construir, bueno, las inmensas obras que se han construido en revolución, en épocas de vacas gordas. Todo ese dinero fue para el pueblo. Primera vez en la historia de 100 años. Petrolero. Así que bueno, ahora lo que nos toca es producir. 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 Bueno, mañana la Asamblea Nacional Constituyente recibe el informe final, luego de 10 días de debate, de consultas, de la Comisión Especial para la Ley Antibloqueo. Y ha habido un debate bueno, intenso. Se ha resuelto positivamente, mejorando, ampliando, corrigiendo el proyecto que presenté. Hoy, mañana llega a la plenaria de la Asamblea Nacional, me informó, Diosdado, aquí por este teléfono. Y la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario del pueblo, la aprobará. Una vez que reciba la aprobación de esa ley, he decidido llevarla al Consejo de Estado y que el Consejo de Estado solicite a la sala constitucional de TSJ su opinión de la constitucionalidad de la ley contra el bloqueo. Todo esto es para blindarnos, no sólo para el momento coyuntural, el momento político, para blindar la batalla contra el bloqueo imperialista de aquí en adelante. Blindarla constitucionalmente, institucionalmente, legalmente, éticamente, blindarla. Va mi palabra, va mi vida en la ley antibloqueo. Mi palabra y mi vida por esa ley, para que se abran los caminos en una nueva etapa de recuperación de nuestro pueblo ante las crueles torturas de la persecución y el bloqueo imperialista. Bueno, aquí estaba la encuesta, pues se la debía.